Ok, pues estamos aquí en la tienda de segunda mano y acabo de encontrar una iPad Pro por $630 dólares, no sé que es algo barata, 4G, LTE, pero bueno, es la del 2015, la primera generación. Apple Watch del 2016 por $300 dólares, Xbox, están súper baratos aquí, el más barato que tienen es como de $110, tienes, es este como $100 dólares, 30% off, yeah, está baratillo. Y los iPhones, iPhone 6, $400 dólares, pero este es el de SoftBank, no es el SIM Free. Esta televisión son unas portátiles, son las wireless y te las puedes tú llevar al baño, lo puedes tener en la cocina, más que nada a las mujeres, a las mujeres les gusta tener algo como eso, porque tiene como su agarradera y se la pueden llevar a la cocina, se la pueden llevar a la sala o si se toman un baño de tina, se lo pueden llevar al baño de tina y ahora existen tan agua. De hecho mi mujer tiene una de estas, pero más chiquita. Televisores, televisores. Televisores, las guitarras, alguien por ahí decía que estaban interesados en guitarras, pues aquí están, yo honestamente no sé nada de guitarras, pero chequenla. Precios, $170 dólares, Charvel, Yamaha, $750 dólares, este es un Yamaha. Pero vamos aquí a la sección de monitores, es donde yo siempre vengo, en las computadoras, y ya había venido aquí antes. Entonces, tienen lo mismo, déjenme ver si todavía tienen la, ya todavía tienen la MacBook Pro, no la han vendido. Sistemas para coches, Google Mini, $170 dólares, parece que no a mucha gente le gustó, ahora ya los encuentras en las tiendas de segunda mano. Cuando empiezas a ver los productos, aquí en estas tiendas, nuevos que salen, y cuando los empiezas a ver aquí es que ya la gente no les gustó, o no fue un producto muy bueno. O se les pasa la calentura del producto, por ejemplo, ya puedes encontrar también los Nintendo Switch. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nintendo Switch aquí. Estaba pensando en comprar un monitor, este es de 4K, wow, no está nada mal, 4K por 300 dólares un Dell. Y este es de 4K por 300 dólares, que es el 2014, pero repito, Dell hace muy buenos monitores. Creo que en cuanto a marcas de computadoras, me refiero a desktops y laptops, Dell me parece que es, está arriba. En cuanto a servicio, en cuanto a, en cuanto a, en cuanto a la calidad también de los productos. Tiene aquí otro por 80 dólares. Ah, se me antoja este. Y necesito otro monitor, porque ahorita el que tengo, el UltraWatt, ya les había comentado, me gusta porque es súper ancho, pero necesito uno más. Oh, este no está nada mal, 90 dólares, Pro Art. Y algo que estoy buscando es que sea bueno a la hora de hacer el color grading y tienes que comprar un monitor que sea, es RGB, el 100% es RGB, para que te pueda dar los colores como son realmente. Porque lo que menos quieres es estar haciendo el color grading en video o en fotografías y que cuando tú entregues tu trabajo, los colores estén muy saturados o que los colores estén, pero sí, por todos lados. ¿Saben qué? 90 dólares me está apareciendo este y es el 1080p HDMI DisplayPort. Ah, me estoy animando a comprar este. Necesito uno y no quiero gastar más de 100 dólares. Pero este, por ser un monitor dedicado a esto de color grading, la razón por la que estoy pensando comprarlo. Y todavía más que el de 4K, bueno, me gustaría el de 4K, pero 300 dólares. 90 dólares, 90 dólares. Ok, lo que voy a hacer es me voy a meter al internet ahorita y ver más o menos las especificaciones o los reviews de este. Ok, pues no tengo el internet ahorita, déjenme, le pido a mi mujer su teléfono para checar las especificaciones de este modelo ASUS. Pero mientras vamos a ver rápidamente qué más tienen. Cámaras, pues tienen lo mismo. Todavía lo tienen, cuando lo bajan de precio lo compro. Esa no es muy carita. Ah, ah, chéquense, tienen Nightmark. 100 dólares por Nightmark. ¿Qué les parece? ¿Por qué no? Tienen varias, uno, dos, tres. Lo que he notado es que hay compañías que hay por aquí cerca que vienen y dejan todo su inventario aquí, lo venden. Y a veces ves un montón de monitores o computadoras en serie. Así que yo creo que alguien que tiene algún estudio de diseño tenía estos y las trajo aquí. Core2Dual. Core2Dual. $70 dólares. Este no tiene un sistema operativo. Tienen otro monitor de él por $10 dólares. Pero sí me hace que no es de 1080p. No, es VGA. Ah, es solamente 720. No, no es lo que necesito yo. Las computadoras usadas. Lo que he notado es últimamente, en los últimos años, es que veo más extranjeros viniendo a estas tiendas. Sobre todo a esta sucursal. Cuando yo empecé a venir casi no veía a ese extranjero. Creo que yo era el único extranjero. Pero ahora hay algo más. Sobre todo gente de las Filipinas. Vine la semana pasada y tenían una bocina que parecía como un reactor. La tenían aquí. Wow, ¿qué es esto? Parece... Es un reactor esto, una bomba. Así que sí va. O sea, este es un... Power Bass Reactor. Bueno, así se llama. Es por un unit. Wow. Cuesta $50 dólares. Y funciona. Tiene su control remoto. También tiene sus cables. Y estaba pensando en comprar la MaskNab para tenerlo en el estudio. Pero es para el coche. Y para el coche, pues... La verdad que es mucho. Creo que el amplificador que tengo en el coche en este momento no va a aguantar esto. No le puedo sacar yo el jugo a algo como esto. Estaba viendo videos. Y tiene una luz aquí enfrente, en medio. Como una vara. Y eso proyecta la luz. Y esto se ilumina de color azul. Pero para el estudio me encantaría tenerlo sobre. Tiendas de una mano. Como me gusta venir aquí. Pero parece que ya la vendieron. Y a alguien se la tenía que haber llevado. Estaba muy curiosa. Sistemas... Se me ha antojado comprarla también. $40 dólares por el sistema. Carmen Harden creo que es. Vivian. No recuerdo. Venía con... Lo comprabas tú en la tienda Apple. Oh, wow. ¿500 yenes? ¿5 dólares por esto? No manches. ¿En serio? ¿5 dólares lo compro? ¿5 dólares? Ok, espérame. ¿5 dólares por el lado? Ah, me equivoqué. ¿5 dólares es este? No, pues eran 5 dólares y lo compraba. Incluso 20 dólares no está nada mal. Pero le falta el adaptador. Es clásico ya este. Se vería muy bien en tu estudio. En tu cuarto. Un poco retro. Oh, Technics. Chequense este amplificador. El Technics es buena marca. Yo tengo uno de estos en mi casa. No el Technics, pero así de este estilo. Bien retro. Me gustan estos. Se ve en buenas condiciones, de hecho. Mira, me gusta cómo está. Technics. Wow. IP Camera. Professional. ¿Qué es esto? IP Camera. Déjenme checar esto que se ve interesante. Es como una cámara de seguridad. Ya, una cámara de seguridad. Oh, chequense una GoPro Hero 3 Plus. Y viene con su pantalla en la parte de atrás. Y viene con esta lente. Viene con esta parte, como una placa en frente. Y es con la que puedes poner esta lente 1.3. Una lente de 1.3. Lo que significa que puede ser mejor en condiciones donde no hay mucha luz. Se ve en buenas condiciones. 130 doles con la lente. Pues no me parece tan mal. Ahora, ahorita voy a checar. A ver si me animo también. Y Neo Geo Pocket. Este ya tiene buen tiempo aquí. Y un Hori para tu PS4. Cerca de 200 dólares. Hyper Touch. Cameras. Y ya saben. Ya conocen la sección de junk aquí. ¿Qué tink es esto? Es como un ventilador. Estoy seguro que será esto. Oh, Dyson. Una aspiradora Dyson por 130 dólares. Las Dyson son caras. Rápidamente. Aquí tienen los accesorios para. Ya nosotros. Que nos gustan los coches. Tripods. Para el tripod. Con llantas. Porque tienen este. Que es para poner tu el tripod. Aquí arriba. Y pones el tripod. Con la cámara. Y como tiene ruedas. Entonces tu lo deslizas. Y es como. Pues si tienes tu un estudio. Y necesitas tu estarte moviendo de un lado para otro. O al frente o hacia atrás. Y que tengas esos movimientos suaves. Como de gimbal. Lo puedes obtener como. Con algo como esto. Ya lo había visto antes. Cuesta 15 dólares. También es un buen precio. Pero. Es un poquito pesado. Y como para estar cargando esto. No sé. No se me hace muy práctico. Pues lo que estoy leyendo. Es que. Tiene. Las ventajas de este. Es el teléfono de mi mujer. Lo que estoy leyendo. Es que. La ventaja de este. Es que tiene. 10 bit. Look up table. Que es mejor que el 8 bit. Lo que te va a dar una mejor. Reproducción de colores. A la hora de estar editando. ¿No? Y. Puedes tú. También ponerlo. De. Esta manera. Si tú necesitas editar algo. En forma de carta. Ya. Pues. Creo que por el precio. Y lo que. Ofrece. Me lo voy a llevar. Ya. Ok. Lo compramos. Aquí está. Monitor. Se me hizo buen precio. 90 dólares. Por este Asus. Ahorita en lo que pagaba. Estaba chequeando las funciones. En el internet que tiene. Y. Ya. Me encantan. Hay un botón. Que te da las líneas. El grade. Los alineamientos. En centímetros. O los encuadres. Cuando estás tú editando fotos. Y. Yep. Eso me va a ser bastante útil. A la hora de estar. Editando videos. Estoy contento.